hola bienvenidos a esta serie de vídeos en los que vamos a hablar sobre la historia de la liga de la justicia y su contexto histórico y social va a ser una serie de vídeos cortos sobre un taller que yo ya he dictado y espero que les sea útil 5 7 carpetitas de las que voy a charlar estas dos últimas son sobre las series animadas las películas otros grupos pero principalmente vamos a hablar de la liga de la justicia con estos tres van a ver que acá hay fotitos raras en la era dorada la era tateada y la era de bronce porque así se divide tenemos que tener en cuenta que los superhéroes o el primer superhéroes en historietas fue super marco que aparece a partir de 1938 en qué tan tirado bueno vamos a ver por qué esta época aparece un superior de esas características con el casoncillo fuera de la malla con botas con capas estamos hablando de 1929 y 1930 hay una crisis enorme en la gran jueves negro la gran depresión pobreza hambre en este contexto la caída de wall street lo que produce es una gran crisis financiera es esparce totalmente con el mundo sí donde hay mucha pobreza si la gente tiene sus hogares los inversionistas algunos se tiran del edificio era muy común que algunos todos los días alguien se decide por las y con las platos y trabajo y alimento sabemos que no están buscando tres señores eso sí eso para para ese sencillo están muertos de hambre no es muy importante que vean cómo están vestidos en esta época van a ver que entre los pobres también hay gente afroamericana inmigrantes esto es muy mucho importante porque la mayoría de los escritores de superhéroes de esta época hagamos de 1930 a 1940 a 1950 son inmigrantes y sobre todo este inmigrantes judíos tenemos la inspiración super fuerza los hombres fuertes del circo de la primera inspiración porque hay fenómenos gente con poderes o habilidades o defectos y el hombre fuerte tiene una característica entonces vemos ya lo incipiente que es un hombre que pasa más allá del promedio es enorme y musculoso el hombre fuerte musculoso y es una característica que se va a mantener por las décadas y en los dos siglos que los superhéroes a pesar de que tienen super fuerza y los super músculos como puede ser donde tienen un super gimnasio para levantar tanto super peso para ser musculoso bueno no importa pero un super esteroides y la imagen del superhéroe clásico la lucha libre en 1993 se arma una liga en méxico y se va propagando por todo el americano norte que es la lucha libre la lucha libre los típicos superhéroes mexicanos son luchadores libres y bueno los superhéroes como batman superman que son los dos primeros están inspirados en los superhéroes por eso tienen una mallita vamos a grabar un poquito una mallita unas botas muy interesantes una capa son las tres características principales de los superhéroes y después le agrega si se quiere la máscara tenemos uno con máscara y encima grandote y después tenemos un muchacho que se ve que es pequeñito por lo que debe ser el ayudante de alguno o el más fundamental entonces esta es la característica principales del física de los superhéroes bien pero ahora porque tiene que la gran depresión en este momento estamos en los años 30 estamos recuperando pero no tanto porque no pueden tomarse de la ley seca y la mafia estos capos mafiosos empezaban a bueno drogas armas no con el papá que hay que vivir la fiesta y al capón en uno de los máximos mafiosos se empieza a contratar y enviar a todos los desempiados que estaban junto abajo armando un gran ejército de gente que dependía de al capón por lo que era fiel y al capón era un capo y al capón entonces en la mafia estaba organizado si en este contexto son que necesita como dick crazy un detective que tenía villanos morales como cabeza de martillo la inspiración de la super es esa luchar contra la magia lucha contra la más organizada en este contexto surge el primer superhéroe que es superman con este número de action damex en 1938 bueno como vemos acá es súper fuerte y es súper fuerte no hay nada más no tiene visión de rayos x no tienen visión calorífica no tiene super sustituido y no vuela es un hombre fuerte nada más cuál es su origen y bueno viene otro planeta en un planeta donde las personas en la gravedad superior porque podemos que eso va cambiando y se va a desarrollar nuevos nuevos poderes principalmente lucha contra mafiosos contra animales sin tener grandes enemigos es un periodista el daily star no es el daily planet no es el diario planeta este es el diario estrella porque así es el primer nombre del periódico y luego al año siguiente aparece el encapotado batman en el mayo de 1929 las características están presentes y malla botas máscara y capa pero si ven más o menos de agrandar un poquito para que ustedes vean este mandan es diferente a superman superman es un tipo de mallas fuerte pero este ya es siniestro además se agarra el criminal mientras superman agarraba el auto para amenazar y no les queman a nadie este mandan adoró el cobote y el estar revoleando por el aire y la diferencia es que estaba diseñado para ser un cómic de adultos entonces no sólo se enfrentaban los mafiosos sino que los los liquidaba también usaba el revólver pero tenía problema en matar lo que pasó es que después de un tiempo se le acabaron los enemigos y los mafiosos ya estaban como somos muertos y tuvieron que ir reciclando villanos y ahí van donde decidió no matar bien no matamos más villanos a partir de ahora van mantiene un código que es no matar romperle la cabeza romper los huesos de estarlo viciado de por vida pero no matar bien entonces es mucho para los pibes bueno vamos a bajar un poco los decibeles y vamos a hacer lo que hace marvel tenemos en cuenta que el capitán américa si está bueno no tengo justo donde está si se va a ver está no se va a ver está de invierno pero es que era buki y un celtic si o sea un compañerito un nene que estaba entrenado y está muy mal pero bueno era un nene que podía ir en peligro para hacerlo un mejor superior porque lo reemplazara un ayudante era muy común eso bueno batman 139 superman 138 con los primeros superiores vemos que vale 10 centavos y a lo largo de la historia yankee como máximo 25 centavos bien qué pasa hay otros superhéroes y por supuesto está la mujer maravilla que en los mismos años fue creada que se luchaba contra villanos mafiosos más adelante luchó con la segunda guerra mundial y los colores patrióticos no son casualidad en west comics que era una y otra editorial en 1940 cuando empieza la guerra a superman pero con otro color mismos poderes mismas habilidades diferente origen este es un origen mágico que se llama capitán marvel qué pasa con este nombre eventualmente cuando tú tiene la idea de marvel es la que tiene derecho del nombre marvel por lo que hay un gran conflicto editorial de ese cómics absorbe y se apropia del personaje porque ya porque tenía un juicio de plagio y por haber copiado superman si vemos la tapa es muy parecida porque acá capital marvel arrojó el auto con la gente adentro absorbió este personaje y lo volvió parte del universo de ese cómic pero más adelante ya para los 70 80 casi los 90 no pudo usar más el nombre de marvel porque marvel bueno no me cago bien vamos a meter un personaje cual el capitán marvel otro de los grandes héroes con revista propia es flash el primer flash jay garrick tenía la particularidad de que se convirtió en un súper de velocista cuando aspiraba un gas acá en esta revista vemos que está la umbral con son otros tipos de detectives que no tienen revista propia flash superman batman si tienen revista propia si esto es muy importante aparece después para julio de esos mismos años el linterna verde este es alan scott un maquinista ferroviario que un día se le cae un meteorito ahí nomás agarra un meteorito esto me va a poder desligar la linterna para cargar un anillo que le da poder muy muy básico es casi mágico pero es un meteorito este es el primer linterna verde ahora que hay un montón de personajes que no están vendiendo qué hacemos y bueno vamos a hacer vamos a hacer la aposta vemos qué personajes si tienen salida y personajes no tienen tanta salida y vamos a armar un grupo vamos a vender lo que no tienen salida con lo que sí tienen salida por ejemplo flash y linterna verde si tienen salida entonces vamos a venderlo con otros superiores que le parece si somos un grupo que combata por la justicia pero todos juntitos y ahí nació el número 3 de allstar comics la sociedad de la justicia americana que es prácticamente la semilla incipiente de la liga de la justicia y la liga de la justicia nada más que no tiene liga es la sociedad de la justicia todavía estamos en 1940 cuál es enemigo y eeuu están teniendo problemas con cierto señor del bigotito que levanta el brazo salvando mínimosamente para que alemanes recorran europa si la segunda guerra mundial acaba de comenzar y el enemigo clásico de los superiores en este momento va a ser adolfito y musulín si la guerra es una guerra mundial es una guerra de heroísmo si de la shanky bandera soviética guerra hay consecuencias atroces para ciertas hernias y después claro guiar un ala el caballito más que nada con la sociedad la justicia la mujer maravilla los otros serios luchan contra los nazis y cuando aparecen los japoneses ya los últimos en la segunda guerra mundial encuentran el villano preferido porque los japoneses son un poco más diferentes y por los rasgos bajos étnicos tienen una particularidad se creen los samuráis no tiran aviones son locos bien así que mientras el capital américa que vemos que el escudo era muy diferente andaba repitiendo balas y dándole un buen puñetazo a adolf hitler lo hacemos con su hermano y que su hermano le pega a los alemanes más copados que le pegan alemanes japoneses o todo por igual si lo más oscurenta van a ver la similitud de las tapas y acá vemos que claramente no sabemos quién copió quién porque sería más o menos mi periodo pero hay muy probable que desea haya copiado marvel en este caso de alistar el europa en guerra maldición no se envían a investigar por casualidad el superman realmente a la locura porque en esa época no hay teléfono cámara en esta época como hace para no darse cuenta que es claro que es el superman no importa bueno le dije que estaba robin bueno que es la apariencia de batman nada que ver ya no más siniestro ahora parece simpático el tipo tiene un puñetazo que parece una araña hace la vez de victoria porque es un joven que se quedó huérfano porque unos malos le mataron a los papis en el circo de batman dijo lo vistió de los colores más llamativos para traer todas las balas y poder así escuchar con todo el tipo bueno esto lo vemos así ahora la realidad es que necesitaban un compañero para hacer que batman pueda estar con superman un tipo totalmente diferente había que simpatizar un poco del personaje entonces le pusimos un pibe le cambiamos la capucha ya no mata y bueno es batman acá tenemos la propaganda kapanasis acá la propaganda es fundamental los eeuu desde el gobierno impulsan a que todos los cómics todos los medios masivos realmente incentiven al apoyo contra los el contraleje en la segunda guerra mundial sobre todo con los eeuu ingresa a la segunda guerra mundial justamente por la detallación de guerra contra japón no contra japonés no contra alemania pero no importa fue la excusa perfecta para que estos niños puedan también invadir europa a sus tropas y pelear una guerra que le favoreció enormemente la propaganda vemos que es de todo tipo por ejemplo acá están los tres capos o encapotados tirándole piedra a los principales líderes del eje vemos como superman es el principal aliado de los soldados que lo miran con una cara de enamorados después vemos como superman que es un superhéroe no le importa nada y se va a bombardear países como es esto no importa se justifica porque yo soy estadounidense la criptomía no pero es estadounidense así que está teniendo un poder un gran objetivo y vemos que batman ya no mata además que ponen en riesgo un privito sino que este conjunto al punto superman empiezan a incentivar a que los eeuu bombardear todos mirando de campana están sudados los cañones de un barco de guerra pero esta es la propaganda para poder en sí e incentivar al público a que apoye la guerra seguimos bien terminó terminamos con la era dorada porque todo lo que empieza tiene un final y vamos a la